Y aquí continuamos este combate que sigue se está alargando y se está poniendo complicado. Lo siento, debería haber sido capaz de derrotar al ejército rebelde. Rainer ha sido hospitalizado. No te preocupes Rainer. Fase del enemigo. Ok, no sabía que tenía una bandera ahí en esa zona. Yo ando directo hacia esa. Primero que quiero hacer es averiguar qué es eso que miro. ¿Espera asegurarme dejar la zona limpia? ¿Espera asegurarme dejar la zona limpia? ¿Ajiy y al final? ¿Vista bajar a bajar me ofrez? ¡Suscríbete al canal! 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 Wow, no creo que han sido vivos después de eso, que increíble Ok, acaimina Este tipo de las minas lo hubiera dejado atrás y ya Opa, si viene para aca O, 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 o ¡Ho ho ho ho! ¡Caístas! ¡No hay límite para ir para desactivar! ¡Ho ho ho ho! ¡No hay límite para ir para desactivar! ¡No hay límite para ir para desactivar! No sé, yo vi o intentarme atacar unjoursے터 la res청, pero me apareció este motivo Qué rayos. Capturó la bandera primero mejor, creo que es lo que me termina resultando. Más apropiado, y eso voy por el otro tipo. Y acá ha habido otra mina. ¡Más apropiado! Aquí sigue Seri el explorador Acordemos que Seri lo tengo explorando ese sonido Como lo hay para mi, gracias Ese número 6 va a atacar Ah, te lo estoy diciendo Uy, se puede poner frente a mi No te la creo Vale, igual este tipo lo tengo promovilizando para ello Bueno tipo, tengo más líneas para ti Alexi, yo tengo un niño en el lleno suyo No te la creo No te la creo No te la creo Fase enemigo Me hizo ningún movimiento de enemigo Vamos con Seri el explorador de primero Seri el explorador Duro, 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 duro Duro, duro, duro Seri se está perdiendo su área, se importa Pero tengo el explorador No te la voy a ir Y bueno, vamos con falla chicos Venga que por allí había una luna Venga que por allí 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 Venga que por allí